Hola, soy Lilián Benzallán, presidente fundador de Hacedores de Sueños, una asociación civil sin fines de lucro que tiene como misión realizar los sueños de personas con talentos comprobados y méritos, pero sin recursos económicos para materializarlo. Hace algunos meses, cuando salía de la clínica donde recibo tratamiento contra el cáncer de mama, escuché en la radio acerca de la asociación Hacedores de Sueños. Inmediatamente cuando llegué a la casa me puse a buscar información a través de su página web y decidí mandar una carta luego que chequeé mi lista de sueños donde estaba el ser conferencista que ya lo estaba logrando, pero también tenía un sueño de pequeña que era ser modelo de pasarela, pero no tenía ni la edad, ni el tamaño, ni la profesión para ser una modelo. Entonces decidí mandar una carta con muchísima fe a la asociación y al día siguiente la señora Lilián Benzallán me estaba escribiendo indicándome que sí iba a cumplir mi sueño. Pocos meses después estaba en una pasarela caminando muy feliz con dos diseñadoras que me vistieron, un momento muy mágico, muy especial, no paraba de sonreír mientras estaba caminando en una pasarela y realmente Hacedores de Sueños cumplen los sueños de las personas. Solamente hay que atreverse a soñar para que se lo cumpla. Estoy muy agradecido y muy feliz. Mi nombre es Jesús, mi sueño es ser escritor profesional, aparte de agradecerle a Dios, tenemos que agradecerle a seres humanos de tal calidad como esta, que te apoyan, oye, si te vamos a cumplir tu sueño de publicarte un libro. ¿Quién se puede creer eso? ¿Quién se puede creer eso? En este mundo, en este plano, en este mundo tan lineal, es muy difícil creerse. Pero pasa, aquí está, aquí está la prueba, y aquí estoy yo de prueba también, que tuve que venir con tres plátanos borneados en el estómago. Yo venía en el autobús y decía que el pasaje esté menos de 2.000, que el pasaje esté menos de 2.000, porque lo que traía era 4.000 bolívares en el bolsillo. Entonces, cuando le pregunté al señor al pasaje, me dijo 1.200, y yo, sí, voy a tener para la cena. Gracias por estar aquí, de verdad, porque en mi familia poco cree en lo que hago, es algo que me duele. Me vine de mi casa con bastante dolor, porque a altas alturas, ayer mi mamá decía, ¿qué vas a hacer tú por allá? Y yo, concholes, no puedo faltar al bautizo de mi libro. Al bautizo de mi libro, o sea, ya está publicado. Entonces, gracias a ustedes por estar aquí, y más que todo a la licenciada Liliana M. Sallanes y equipo, que se han convertido en mi familia. Han estado en contacto, y si comparten mi pasión, son mis familiares. Porque somos familia de las personas a las que nosotros apoyamos, les damos calor, y las incentivamos a que crezcan, y a que cumplan sus metas, porque somos felices de cumplir nuestros sueños. Bueno, con este acto queda por todo el evento. Gracias. La Asociación Hacedores de Sueños tiene como visión el emprendimiento de personas que viven en este país para recompensar sus sacrificios y esfuerzos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram pueden encontrarnos como Hacedores de Sueños. En Twitter como arroba realiza un sueño. También puedes visitar nuestra página web www.hacedoresdesueños.com Próximamente, también podrán escucharnos en nuestro programa radial Realiza un Sueño. Un espacio interactivo que busca llenar de alegría y esperanza, no solo a los soñadores, sino al país. Porque sabemos que, a pesar de la difícil situación que atravesamos los venezolanos, hay mucha gente con méritos y talento digno de exportación, que solo necesitan una mano amiga para poder salir adelante. Por eso queremos hacer de Hacedores de Sueños una ventana para las personas que tengan talentos. Hacedores de Sueños, músicos, escritores, cantantes, deportistas, todas aquellas personas que tengan una idea innovadora, un emprendimiento digno de ser impulsado. Los venezolanos aún tenemos muchas cosas por hacer y mucho para dar, por lo cual los invitamos a ser parte de este proyecto que busca generar un cambio positivo para Venezuela. Extendemos el llamado a todas aquellas personas, empresas u ONG, que quieran colaborar con nuestra organización, sirviendo de hadas madrinas para ayudar a cumplir sueños.